oh my mire donde donde fue que picaron ese sábado y la fuente jose la foto que lujo no hombre a jose este que lo agarre que le tomamos una foto hombre no así estaba como este el nombre aquí que blanco grande no hallaron mucha mojarra para que no les hay pequeños esa es la mía y la de aquel vos lo gastes mucho ve que mató dos también juele hicieron caca y usted en el puro sentido le pegó profe mire hermano que no le entró la varilla ahí le pegué mire y no yo me encuentro uno igual que ese porque al pegarle ahí no 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 aletean nada que solo se quedan dormidos lo agarró yo le tiré un igual que ese cuando lo cargaba aquí